Nacional España. Prohíben a estudiantes de medicina de la privada hacer prácticas en hospitales públicos. Los estudiantes que elijan estudiar alguna de las titulaciones de ciencias de la salud en una de las tres universidades privadas de la comunidad valenciana no podrán hacer prácticas en hospitales públicos a partir del curso que viene. En concreto, quienes inician los estudios de medicina, enfermería, fisioterapia, biotecnología, farmacia o psicología clínica en el CEU San Pablo, la Universidad Católica de Valencia o la Universidad Europea, solo podrán llevar a cabo su fase de preparación en hospitales privados acreditados para la docencia universitaria. Así lo han asegurado los consejeros de Sanidad y Educación, Carmen Montón y Vicent Marza, en una rueda de prensa en la que también ha estado presente el rector de la Universidad de Valencia. El objetivo de esta decisión es poner orden en el caos administrativo heredado de la anterior administración de los populares, caracterizado por una situación irregular con convenios caducados con centros privados y funcionarios públicos. Por ello, no se estaba cumpliendo la ley de incompatibilidades al utilizar horas de su trabajo en el sistema de salud público para tutorizar a alumnos de una universidad privada. En este sentido, tal y como recoge el mundo, los consejeros han defendido que con esta medida el gobierno valenciano cumple la legalidad y el Real Decreto 420-2015. Este último determina, entre otros aspectos, que un hospital universitario solo podrá estar vinculado a una única universidad para impartir formación en una misma titulación. Para ello, esta situación se regulará en los nuevos conciertos en los que ya se empieza a trabajar. Asimismo, la nueva normativa afectará a los nuevos matriculados en las universidades privadas, pero el consejero de Educación ha asegurado que todos los alumnos que ya han comenzado sus estudios no estarán afectados con esta decisión. Habrá que firmar acuerdos entre las universidades públicas y las privadas para seguir con unas prácticas y unos estudios que los estudiantes iniciaron sin tener conocimiento de esta grave situación, ha garantizado Marza.